Valeria, ¿qué cambió en los últimos días? Nada, estamos peor que antes Porque esta es una tierra Que los camiones los cortamos nosotros porque no aguantamos más Camiones, colectivos Esta es una calle que pasa mucho tráfico Tráfico grande Y los coches pasan a velocidades terribles Y levanta todo ese polvo Mire, no le digo Esta mañana, ayer a la mañana vino a limpiarle la chica Mirá cómo está A la hora venía acá Y lo mismo la chica de ahí al lado Me dice, vivo pagando a alguien que me venga a limpiar la casa Dice, la de Cópola, también Y acá estamos todos cansados con eso Valeria, recordemos cuándo comenzó la obra de reparación de Martín Fierro ¿Habrá un mes? Más ya va a ser, ¿no? Porque el 18 Se retiraron con esa capa que no pusieron Que a los dos días empezó a reventar todo Se hacía unos pozos terribles ¿Sí? Hasta la lesión Sí, hasta la lesión ¿Cuándo levantaron todo? ¿Por qué levantaron todo? Porque nosotros no le dejábamos Le decíamos que si no nos hacía el asfalto Que no levantaron Porque a pesar de que estaba roto La perlita venía a veces y nos tiraba a cascote Y nosotros todos los cascotes que teníamos adentro Todos los vecinos, ¿eh? No soy yo sola Juntábamos y tapábamos y arreglábamos la calle ¿Y se podía transitar? Sí, 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 sí Lo hubieran dejado así El señor de allá, que es donde está llegando la máquina Dijo, me hubieran dejado el pozo Yo me encargaba de seguir tapando Pero no, la tierra que hay Es terrible Ahora porque no hay viento y no pasa tráfico ¿Por qué levantaron todo? ¿Cuándo levantaron todo el asfalto? El asfalto le levantaron en agosto No, pero ahora el que habían hecho A la semana A la semana Tiraron plata al divino cohete Porque el día de las elecciones fue que explotó ahí Así que no sé qué hacen ¿A quién mandan a hacer esto? Yo no quiero que nadie se quede sin trabajo Pero que no haga un trabajo Que no dure aunque sea seis meses, mirá Porque esto era hormigón lo que había antes Sí, sí, sí Y hay uno de los que trabaja ahí Me dijo, mira, el hormigón que levantaron acá Lo llevaron a No sé dónde tienen Dónde rompen todo Y dice, y ahora está en Lisandro de la Torre Así que Pero no le vamos a pedir que nos vengan a poner eso Al menos dejarnos para vivir como la gente Yo hace 54 No sé 54 que vivimos acá Y estaba asfalto Y lo manteníamos así ¿Qué pasó ayer? Porque hubo discusiones Sí, sí, ayer A mí me vinieron Yo no escuché porque estaba adentro Y después vino Adriana llorando Y sacó todo lo vecino afuera Y los muchachos que están en la esquina Porque ahora están todos trabajando Porque si no le diría que le cuente El de arriba allá Del edificio de allá arriba Ese dijo Dice, las cosas que le di Dos tipos Bajaron de la camioneta Y le querían pegar La arrinconaron mal Y yo pensé que hoy se descompuso Adriana Porque ahora está en el Ay, ¿en qué hospitales que está ahora? Se me fue de la cabeza Porque la llamaron por teléfono con la vecina Bueno, ahora pasó el camión Y se levantó todo el polvillo Sí No, no, esto no es nada Esto no es nada Ayer yo vine como a las 7 de la tarde A ponerle llave al portón Fíjense, ¿cómo está en la reja? Vino como un remolino así Que casi me ahogo Bueno, quieren respuesta Que de una vez por todas Que nos dejen condiciones Y que nos corten verdaderamente Hasta que seque el asfalto Que no pase el colectivo Los vecinos tienen que entrar Porque ¿a dónde van a dejar los autos? Necesitan Pero No tenemos respuesta de nada Pero vos te trazás un impuesto Y te cobran los intereses No tenemos respuesta de nada No tenemos respuesta de nada No tenemos respuesta de nada